La X, la X, la X, yeah, yeah, come on, ma Tú me dijiste la otra vez, que si no te llamo no hay por qué Comernos como hacíamos antes, no sé si es el mar o tu pante Dime qué hacemos después del party, le llegamos a casa prendemos la mare Ella tiene más curvas que un Ferrari, el panty de Fenty, la prenda Bulgari Dime qué hacemos después del party, le llegamos a casa prendemos la mare Ella tiene más curvas que un Ferrari, el panty de Fenty, la prenda Bulgari Tú tienes a todo el mundo mirando, te tiran tú le sigues pichando Todo el mundo pendiente tú te ves soltera, pero es la verdad que tú tienes una bandera Eso no es de nadie, pero ella me confiesa, que anda en la disco perdiendo la cabeza Si se siente sola bailando me besa, que deja hasta abajo y nunca más se quiesa Tenemos tiempo pa' matarnos hoy, baby tú sabes pa' dónde voy Yo te tengo ganas de traer, con ganas de coger si la cama rompe Dime qué hacemos después del party, le llegamos a casa prendemos la mare Ella tiene más curvas que un Ferrari, el panty de Fenty, la prenda Bulgari Dime qué hacemos después del party, le llegamos a casa prendemos la mare Ella tiene más curvas que un Ferrari, el panty de Fenty, la prenda Bulgari La cruza cambió, después de un trago ya se te pidió Yo no sé qué hice, pero te quiero tu maquilla Si la llego hasta tu casa, lo hacemos en la maquillina Si nos escucha tu vecina, dile que no seas un chinchera Qué rica es si tu ex te viena Tengo tiempo pa' matarnos hoy, baby tú sabes pa' dónde voy Yo te tengo ganas de traer, con ganas de coberta y la cama romper Tú me dijiste la otra vez, que si no te llamo no hay por qué Homernos como hacíamos antes, no sé si es el mar o tu dupante Homernos como hacíamos antes, no sé si es el mar o tu dupante Homernos como hacíamos antes, no sé si es el mar o tu dupante Homero Homero Gracias.